Música Bueno Dai, 2-0 costó muchísimo abrir la lata Hola, buenas tardes, pues si Domingo, la verdad que si nos encontramos con un buen equipo a pesar de estar en puestos de descenso ahora mismo el Mister lo venía diciendo durante toda la semana que de aquí lo excuso porque la verdad que tiene unas dolencias y demás y por eso no puede estar aquí y no nos sorprende para nada que nos costara abrir la lata hoy porque sabíamos durante la semana preparando el partido que tenían un buen equipo que combinaban bien y nos ha costado pero gracias a Dios vamos a sacar otros puntos Un equipo muy diferente, digamos, a lo que se suele ver en la parte baja de la tabla clasificatoria con buen trato de balón, con llegada, no se encierra la verdad que a los que no lo conocíamos nos sorprendió un poquito el Atlético de Victoria Bueno, para nosotros no es tanta sorpresa, como te vuelvo a repetir durante la semana el Mister ya se hacía hincapié en ello, que tenía buenos futbolistas, que tenía un buen trato de balón De hecho, un jugador conocido como Hayose, la trayectoria que tiene ya se vio aquí dentro del campo, que maneja muy bien los tiempos técnicamente más sobrado, entonces nos hizo mucho daño en la primera parte, sobre todo con él y el equipo supo estar, sufrimos por momentos sin pelota, pero en la segunda parte se vio otra cara del equipo y creo que merecimos la victoria Ofensivamente muchísimo mejor en la segunda parte que en la primera, ¿a qué se debe el cambio? Sí, bueno, yo pienso que el cambio se debe a la charla que dormiste en el descanso, el ánimo que le da, porque no lo estábamos haciendo mal pero nos faltaban los metros finales, el equipo con mucha claridad en la segunda parte, creo que los cambios nos ayudaron y satisfecho, la verdad que muy satisfecho con lo que hemos hecho en la segunda parte Bueno, no ha fallado el Unión Sur-Yaisa, sigue arriba y bueno, me consta que estaba también un poquito pendiente a lo que iba pasando con Las Palmas y con el Tenerife Bueno, eso no es normal, con los chicos, los móviles, la tecnología, hoy en día es fácil seguirlo y claro que sí, un poquillo pendiente siempre está y nada, nos quedan cuatro finales como dijimos La esperanza es lo último que se pierde, vamos a pelear hasta el final Ya hemos quitado una del medio, ahora pensar en el Ibarra, que es el próximo compromiso que tenemos el miércoles y por nuestra parte lo vamos a poner todo, llegaremos o no, no nos va a decir el tiempo Oye, una semana dura, lo digo porque estamos acabando la liga regular y en prácticamente ocho días, tres partidos Sí, la verdad que ya llevamos así desde la semana pasada cuando nos enfrentamos a San Bartolomé partido entre semana, partido fin de semana al fin y al cabo los entrenamientos son recuperar, activar a los chicos, recuperar, activar a los chicos porque es que no da tiempo de más creo que están haciendo un esfuerzo enorme la plantilla cada vez se nos queda un poco más corta me imagino que todos los equipos tendrán los mismos problemas pero entre acumulación de tarjetas, lesiones, ya llevan como ya carga al final creo que lo estamos suplendo bien y estamos dando la cara de aquí al final ¿Y cómo se plantea esta semana? Aparte de ese partido del miércoles y el partido del domingo ¿Cómo se va a organizar el equipo? Bueno, lo que te digo, se trata ahora de recuperar lo más rápido posible a los chicos me imagino que tendremos entrenamiento el lunes de recuperación el martes ya tendremos otra pequeña activación para prepararnos para la siguiente guerra, la siguiente final, digamos, que es el miércoles Pues Adai, felicidades por esa victoria y no, a por el siguiente, a por esa siguiente partido Sí, muchísimas gracias a ustedes ¡Gracias! Chau!